Señor Presidente, señora Ministra de Educación, un saludo. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para informar de que el día 22 de mayo, perdón, de marzo del presente, está programado una audiencia pública organizada por el despacho, denominada Elecciones Universitarias y Reforma Universitaria. Están todos cordialmente invitados. Y este evento avanza hacia proponer una nueva ley de reforma universitaria.